Bueno, pues aquí seguimos en directo en el teatro con Juanma de Almarid y muy buenas noches Juanma. Buenas noches. Bienvenido un día más a nuestro set de televisión. Bueno, ¿cómo os habéis visto hoy en semifinales? Pues la verdad que muy bien, vinimos con un pase que habíamos ensayado mucho y que estábamos muy contentos con él porque nosotros siempre solemos poner mucha carne en el asado en semifinales, nos gusta siempre lo típico, pegar un poquito el golpe de efecto y veníamos muy confiados, venimos con las cosas ensayadas con muchas ganas y yo creo que nos ha salido bien, hemos estado a gusto en el escenario, muy tranquilos y bastante bien. ¿Habéis seguido ahí con la dificultad de hablar con la L? Sí, bueno, lo voy a hacer ya con tanto ensayo ya que sí, que no sale solo hasta en casa. Bueno, de hecho hoy en el trabajo le estaba hablando a un compañero, me salía con la L y le digo, perdona, perdona, pero bueno, es normal. Bueno, ¿cómo habéis visto vosotros que hayan pasado finalmente 18 agrupaciones a las semifinales? Bueno, es que yo recuerdo que yo hace 3, 4 años, en el 18, en el 19 creo que fue, nos juntábamos unos cuantos grupos distintos de Murga y estábamos reiniciando esas bases que hemos tenido hasta ahora. Bueno, es verdad que hay un punto, en ese punto exacto de las bases, había una cláusula que era que pasaba el 50% de las agrupaciones que se presentaban y a colación venía el punto que estamos tratando, que es de 15 a 18. Entonces, como eso se ha suprimido, es verdad que no queda claro que si pasan 15 a 18 no hay un número exacto. Entonces, pues, ¿qué potestad tiene el jurado de pasar a 15, a 17, a 18? ¿Qué diferencia hay? 18. Yo lo veo bien. O sea, ¿a favor de qué ha pasado? Sí, claro, porque como no está claro, evidentemente, no entiendo que salga alguien, o en este caso un presidente de un jurado, o un secretario, quien sea, no sé, a decir, oye, pasan 15 por esto. Cuando en las bases pone exactamente que no se aclara si son 15 o 18, con lo cual, yo entiendo que si no son 15 deberán de ser 18. Yo lo veo bien, no lo veo mal. De acuerdo. Bueno, Juanma, habéis hablado de temas serios en los pasodobles. El primero hemos entendido, bueno, que habéis hablado un poco del respeto que hay que tener por la homosexualidad, por ejemplo, a diario, ¿no? Sí, bueno, además, queríamos hablar que eso lo tenemos tan arraigado, esa forma de hablar que tenemos tan nuestra, ¿no? En la sociedad de decirle, tú, yo qué sé, te va a sonar mal, tú, maricona, no sé qué, tal. Que lo tenemos tan dentro que yo, de hecho, con mis hijos, cuando lo digo, cuando a lo mejor hay una conversación así, lo ven hasta raro. Porque nosotros sí que lo tenemos afianzado de los años, ¿no? Pero ellos lo ven diferente. Entonces, queríamos hablar sobre eso, ¿no? Que el respeto y la educación y todo eso se enseña desde pequeñito, desde el día a día. Y que tenemos que irnos quitando esa lacra que tenemos en la sociedad, que la tenemos tan dentro que parece cosa ya un chino nuestro, ¿no? Y en el segundo, pues bueno, pues lo que veníamos hablando, hemos querido también recordar un poco los 25 años de la riada y metiendo justo donde, que además fue así, donde justo, justo, callaba, que hay alades mundiales. Estábamos todos mirando al río, qué casualidad que ese día ya habíamos negociado el cambio de chaqueta, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, queríamos reivindicar un poquito eso, ¿no? Que tampoco se parece que estamos pendientes de, que no se está pendiente de nosotros, se está pendiente más que nada del resto, pero no se está pendiente de la ciudad y de la gente. Y son esos dos pasos que hemos traído que creíamos con nosotros que eran los ideales para esta fase. Seguro que recibirán mucha puntuación. La verdad es que son dos pedazos de pasos dobles que, a ver, vienen a dejar un mensaje de, vamos a meter la cabeza en la final. ¿Por qué? Porque si esto es lo que traemos ahora, que no es lo que tendremos guardado, ¿no? A mí personalmente el primero que queréis que os diga me ha encantado, me ha encantado. Y lo aplaudo desde aquí. Siempre solemos poner los segundos como más potentes, ¿no? Como el segundo que queda siempre el sabor de boca del segundo paso doble, pero a mí sinceramente me gusta más el primero. Me resulta más que es un mensaje más cercano y que es lo primero que hay que atajar, seguro. Nuria, ¿cómo les has visto tú al Maridi? Les he visto que han venido más crecidos, si cabe, que la última vez. Me encanta verles cómo cantan, cómo compasen las voces, cómo se echan para adelante. Es que lo viven, lo sienten y el hecho de cómo se escuchan todas las instrumentaciones. Lo viven que suenan, sí, los instrumentos, todo, todo. Es inevitable, ¿no? A cualquiera que le guste un poquito la música y ve cómo suena el punteo de esa guitarra, dices, bueno, es que es fenomenal. Y ellos siempre vienen para dar lo mejor. Y se guardan cositas. Se guardan cositas, no deja de ser un concurso. Prendemos cositas porque nos han puesto deberes para si pasáramos, nos han puesto deberes. ¿Sí? ¿Qué deberes nos han puesto este golpe? Nos han puesto deberes, es una sorpresa. Bueno, 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 el viernes lo veremos si pasáis de ronda. Pero que es cierto, Juanma, que se hace muy corta la actuación, tan corta como el estribillo. Sí, bueno, la verdad es que a nosotros también se nos hace corta cuando la cantamos porque es verdad que es un popurrí de nueve minutos y se nos hace muy corto. Pero, no sé, yo creo que este año le hemos dado también el disfraz y el tipo nos llama a que sea más gracioso, a darle otro giro. No podemos ir tan bien cantados como hablamos muchas veces. Y, bueno, cogiendo la base nuestra, que siempre es musical, hemos intentado darle un girito, que yo creo que, creo, por lo menos sensación nuestra y yo creo que es la que vale al final, que se lo hemos dado. Y estamos contentos con lo que llevamos y luego ya que llegue el viernes de carnaval, que es lo importante, y luego ya Dios irá. Al final, si vosotros estáis contentos, es lo que importa. Porque esto es que los que hemos estado aquí, lo sabemos, es una cosa que se trabaja durante muchos meses y tienes que ser tú el que te sientas a gusto con el repertorio que llevas. Esa frase sale siempre antes de justo de salir. Chacho, que hemos estado, además lo decimos así, hemos estado dos o tres meses aquí, muy boteados, enseñados todos los días, vamos a disfrutar. Y es así, es que tienes que disfrutar porque si no al final es un trabajo más y esto no es un trabajo. Esto tiene que ser un hobby. Y ya está, bueno, estamos contentos y nada, y a disfrutar de, ya es carnaval, ya esta semana es carnaval. Parece mentira, pero sí, es verdad. Sí, 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 yo se lo pienso. Eso, que va a llegar el viernes, que revés, que llevamos a estar aquí pinchadas unas cuantas de muchísimas horas. Lo que nos echen. Pero vamos a venir disfrazadas, ya nos verán. De chinas. A mí no me favorece el bigote, la verdad. El bigote es lo de menos. Juanma, muchas felicidades, ¿vale? Nos vemos. Muchas gracias. Mucha suerte.